Ministro Carlos Montes y caso convenios, yo no voy a renunciar, yo he dicho muy claramente, yo no voy a renunciar, estoy cumpliendo tarea y estoy dedicado al plan de emergencia habitacional. Fíjese que ayer mismo decía que le faltaba hasta control en su propio ministerio, que le faltaba más o menos, no, no, plata le sobra, lo que pasa es que no sabe cómo controlar porque se la están sacando en carretilla. Iván, ¿qué le parece esta declaración? Yo creo que, como dije anteriormente, lo que hoy día la gente está esperando son respuestas, son respuestas o soluciones, yo lamento que nuevamente volvamos sobre los proyectos de norma de la constitución, esto parece como un disco rayado, cuando tenemos problemas de migración, de delincuencia, de falta de vivienda, de hospitales colapsados, de consultorios, seguimos de nuevo haciendo iniciativas populares de norma para las cosas más distintas posibles. Lo encuentro increíble, o sea, no tiene nada que ver con las demandas populares, no tiene nada que ver con las preferencias de las personas, que sigamos gastando recursos en eso. Dicho eso, creo que el ministro Montes tiene que hacer su pega y tiene que, ojalá, deshacerse de todas aquellas personas que han empañado su gestión y más que eso, que están impidiendo cumplir con las metas de Gonzalo. Y esto es un recado a toda la clase política. La obligación de ustedes es resolver las necesidades de las personas. Este escándalo que estamos viendo está comprometiendo las necesidades de las personas. Y si se extiende esto, como todo indica Gonzalo, por años se va a trazar todo y eso no es aceptable. Así que yo invito a todos los partidos políticos a resolverlo, de verdad. Sea cual sea el mecanismo, el presidente modestamente le hizo una sugerencia, creo que el ministro tiene que seguir y cumplir con su tarea, cumplir con las metas que vi que ayer se estaban cuestionando. Doscientas, sesenta mil viviendas hay que construir. Ahora, lo que pasa es que Iván Aguirre se instaló un debate y me gustaría de repente bajar contigo quizás, Pepe, que el ministro sabía de esto, que sabía que el Minbu era una caja pagadora, que la torre sabía, que habían decretos, que la información estaba en Palacio. Lo de Vlado Mirosic, que parece que había información ya en mayo y en diciembre también. Bien, entonces, acá Pepe te pregunto a ti, aquí el socialismo democrático no quiere que salga Montes, ¿no? O si sale Montes, sale Jackson. ¿Cómo es? Porque Montes es un poco insostenible, que no sepa todo lo que pasa en su ministerio. A ver, en los ministerios hay diferentes facetas de información. Para nosotros entendemos que el ministro Montes está haciendo la pega que tiene que hacer, primero mandando a investigar estos casos, haciendo los sumarios que corresponden, la responsabilidad política de la jefatura del servicio está en la subsecretaria, el presidente le pidió la renuncia y por lo tanto creemos que el ministro Montes tiene que seguir adelante, tiene que poner efectivamente énfasis en continuar el plan de emergencia habitacional porque es muy importante para resolverle la gran deuda habitacional que tiene este país con las personas. Y creemos que en eso las mejores condiciones son del ministro Montes. Distinto es el caso de otros ministros que tienen otras situaciones, ¿no? ¿Como cuáles? A ver. No, otras situaciones políticas de conflicto que nos dicen relación con este conflicto. Yo sé que a uno cuando no le piden un consejo no tiene por qué darlo, pero en virtud de la responsabilidad del Estado, ¿cierto? Y ese deber patriótico que uno ve desde la oposición, uno le daría ciertos consejos a los muchachos que hoy día están gobernando, en particular a la gente que es más cercana al presidente de la República. Este escándalo es brutal, este escándalo de verdad está empañando, este escándalo incluso le está ganando el tema a los indultos. Y ustedes tienen que saber que cuando gobiernan a la figura del presidente de la República, ¿te gusta o no te gusta? Tienes que cuidarlo. Porque es la máxima autoridad del país, porque fue democráticamente electo y porque todos aquellos que creemos en la institucionalidad entendemos que la figura del presidente es el Estado. Y los ministros son fusibles. Fusibles que se tienen que ir quemando en la medida en que la responsabilidad política va escalando, muchachos. Sean más serios, sean más responsables. Protejan a su presidente. Esto no aguanta más tiempo sin un cambio profundo de gabinete. Giorgio Jackson, el rey de las citas musicales que se cambia ministerio en ministerio porque es el compadrito del presidente desde la época de la universidad y probablemente se iban de carrete. Es el ejemplo de un ministro que está desangrando al gobierno, que le está haciendo daño a ustedes, que está haciendo que el presidente caiga en el barro porque él lleva el barro a la moneda. El ministro Montes puede tener una muy buena impresión con sus colegas, pero hoy en día está desangrando al presidente de la República. Si el presidente no es capaz de gobernar, de tomar decisiones, de decidir quién puede y quién no puede ser ministro de Estado, con todo este problema que le estalla día tras día, porque todos los días hay un cagazo nuevo. Todos los días hay una filtración nueva. Todos los días nos enteramos de que están mintiendo. La ministra Camila Vallejo nos dice una cosa que es falsa y el presidente de la República dice otra. Muchachos, ordenen la casa. Cambio de gabinete ahora. Ahora, renuncia al ministro Montes, Giorgio Jackson, váyase para la casa, pesca una fundación. Pero hágala bien, por ministro. Claro, tú dices cambio de gabinete. Pero dejan al presidente. Pero mira acá. Acá dice, la moneda se resiste a ajuste ministerial en medio de críticas oficialistas por débil conducción en el lío de plata. Ahora, ahora yo creo que también, aguanto poco, ahora yo creo que el problema que tiene el presidente es que hace el cambio de gabinete y no tiene que meter. No resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es la investigación que tienen que hacer las instituciones del Estado. Sacando uno u otro, eso no resuelve el problema real de la corrupción, de lo que pasó, de la investigación real. Eso no se resuelve con uno u otro más. Eso es fiscalía. Dejemos que la fiscalía haga su pega. Pepe, esto es política. Usted es secretario general de los partidos. Bueno, pero políticamente, desde el espíritu republicano, uno no puede andar fauteando al presidente de la República, por favor. Ayúdenme a ese presidente. Y lo que están tratando de hacer es fautear. A ver, a ver, ordeno un poquito esto. Pero, Johannes, por favor, espero ir contigo con Juan Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes aquí un partido político que está hasta aquí, literalmente, metido en todo este cuento. Casi todos los involucrados acá son militantes de Revolución Democrática. A estas alturas es una lástima que no exista una acusación constitucional contra un partido para sacarlo del gobierno. Yo, honestamente, si fuese Gabriel Boric, y no le voy a dar un consejo, pero yo agarraría a Revolución Democrática y todos esos militantes y los echaría. Porque el riesgo de que estén involucrados en alguna maquinación de este tipo es simplemente insostenible para la gobernabilidad del país. Mira, Giorgio Jackson, y todos los caminos llevan a Giorgio. Bueno, tenemos el tema de Carolina Oliva, esto antes de que asumieran el gobierno. Carina Oliva, disculpe. Por el tema del financiamiento de la campaña de Gabriel Boric, donde ella mencionó que el receptor de los dineros habría sido Giorgio Jackson. Esto es el tema del desayuno, ¿se acordarán? Y después, ¿quién puso a Catalina Pérez en su posición en el partido? ¿Quién la puso después como candidata a diputada? ¿Quién ha colocado todos los cargos de Revolución Democrática dentro del gobierno? Si ese hombre tiene que asumir su responsabilidad política, si no personal, en lo que ha sucedido. Y la verdad es que yo, respecto del ministro Montes, yo lo lamento muchísimo, pero si el ministro Montes quiere trabajar con un equipo que no es el suyo, porque no es su equipo, él es ministro de un ministerio donde los mandos medios los puso el señor Jackson. Y está pagando las aguas que se comió el burro, literalmente. Pero eso no significa que él quede liberado de responsabilidad política por lo que sucede, porque por último, él debería decir, ¿sabes qué más? Las cosas son como yo quiero o no son. Y debería renunciar, y debería renunciar no porque nosotros pidamos que renuncie, debería renunciar por autoestima, por decir, ¿sabes qué más? Yo no me voy a comprar el precio de lo que han hecho estos cargos. Quiero escuchar a Juan Pablo y agradecer a Juan Pablo. Oye, yo quiero decir algo, quiero poner un ejemplo, mira. Dentro de lo que hablaba Cristóbal Acevedo, este exdirector de Junaep... No, 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 no. Él asumió como director de Junaep en el segundo gobierno de Michel Bachelet por un tremendo problema justamente de plata que hubo en Junaep. En ese momento, le pidieron la renuncia a la persona que dirigía Junaep y la presidenta Bachelet y la ministra de Educación nombraron a Cristóbal Acevedo para que se hiciera cargo de ordenar la casa, porque era tal el cagazo que había en Junaep en ese momento que era impresentable que siguiera la persona a cargo. Es exactamente lo mismo que humildemente, con toda humildad, yo hoy día le propongo al presidente, presidente, tenemos que cuidarlo a usted. Yo soy de oposición, pero eso no quita ni pone que la figura del presidente no podemos votarla a la primera, hay que cuidarla. Por lo tanto, el presidente debe tomar una decisión por más que le duela. Tengo declaraciones de Evelyn Matei y me gustaría que más adelante tengas por favor las declaraciones que hizo ayer el presidente de la república donde él dice que se enteraron por oficio el día 7 el desorden que tiene porque una cosa dice el presidente, después dice otra cosa la ministra, después dice otra cosa el ministro de justicia. ¿Alguien está mintiendo acá?